Música Está usted viendo su programa Claro y Oscuro Un afectuoso saludo para todos aquellos que nos sintonizan a través de la programación de radio y desde luego en la televisión Hoy queremos compartir con usted, estimado televidente y radioescuchan un interesante tema de estos fenómenos que se dan a través precisamente del resurgimiento de estas pandemias como es precisamente el COVID-19 Pero antes de iniciar nuestra programación yo quiero agradecer infinitamente al equipo que hace posible este trabajo A Ismael Piquito de Oro, muy conocido en esta zona quien de alguna forma está editando la programación para que llegue hasta ustedes de la mejor manera posible A Rudy Díaz, nuestro técnico en cabina y quien hace posible también que este trabajo llegue a ustedes Ha habido algunas fallas fuera precisamente de su voluntad que se están tratando de alguna forma de corregir para que sea agradable nuestra programación Agradezco a Eval Torres también quien está con nosotros Salvador Segovia, Guillermo Quiriarte, Mauricio Castillo, Jonathan Mendoza Isaac y José Estrada Juan Vázquez, Juan González, Elisa Medina y Rosalba Sara López y Cielo Miguel, Noemí Reyes y Carmen Vite Jesús Hernández y Salazar Osvaldo Quiero enviar también en especial un saludo a la señora hermana Alicia Reyes quien cumplió 95 años y es un ejemplo para la comunidad y para toda su familia Bueno, vamos a dar entrada a lo que va a ser nuestro tema en esta ocasión Excelente la relación intrafamiliar cristiana en la luz del mundo Dentro de la cabeza de nuestro programa aparece la desintegración familiar un legado de la taxa Camarae y mercado de la fe La integración familiar, por otro lado, dice es un éxito apostólico por su eficaz aplicación en la doctrina Dentro de las bajadas de este tema tan interesante estoy seguro, estimado radioescucha y televidente que va a ser de sumo interés para usted le recomiendo analícelo trate usted de llegar a una reflexión muy seria sobre lo que vamos a tratar en este tema vamos a hablar de cuestiones históricas vamos a hablar de lo que se dio precisamente al principio de lo que es la creación hasta nuestros días con relación a los problemas que se están viviendo Cristo estableció los preceptos para la correcta integración familiar un orden irrestricto para la unidad que vino a menos por mercaderes de la fe clérigos y ministros evangélicos y la sociedad coludidos en la desintegración familiar al comenzar este programa por el tema quiero dimensionar dos datos curiosos que nos darán una idea sobre lo que vamos a hablar primero al término de las guerras pandemias pestes y casos como el COVID-19 multiplican los nacimientos en este punto la UNICEF está previendo que 116 millones de criaturas nacerán bajo la sombra de la pandemia estamos hablando en más de 128 países dentro del segundo punto curioso que quiero mencionar se encuentra se multiplica la desintegración familiar en el caso de la pandemia todo indica que el confinamiento en lugar de unir multiplicó los conflictos en las parejas por otro lado mucho tiene que ver la migración a otros países el abandono del hogar por parte del padre o de la madre problemas con los suegros la economía y líderes religiosos que no supieron adoctrinar a sus filigreses lo más grave cuando sus doctrinas y simulación van más allá explotando a la filigresía hablamos de una manera irresponsable tal es el caso de la taxa camarae y su vergonzoso legado en esta vertiente la falta de valor de ministros cristianos para aplicar la doctrina cristiana de una manera genuina se da también este fenómeno bueno comenzamos nuestro programa el mundo religioso y gobiernos confesionales así como idealistas políticos o grupos supuestamente cristianos de occidente tienen algo en común que se rigen bajo leyes establecidas por la ley de dios hablamos en israel o mínimo bajo el régimen disciplinario que marcan las sagradas escrituras tanto en la aplicación de la justicia como en el entorno moral civil y espiritual entre estas destacamos por este tema las leyes de convivencia matrimonial y familiar establecidas bajo un régimen irrestricto que condenaba los excesos pecaminosos del ser humano quien por irresponsabilidad libertinaje lascivia la codicia y la infidelidad constantemente las quebrantaba al grado de repudiar a su mujer por cuestiones triviales una constante o forma de vida que obligó a moisés en su tiempo a darles carta de divorcio de esto estando ya presente y cristo habla sobre de ello y mencionó en mateo 19 3 entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa pretendiendo desde luego justificar su falta de respeto por la mujer por la convivencia hablamos de aquello que había sido establecido en la ley para el hombre con su esposa con sus hijos y demás familia él respondió hablamos de Jesús y le dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto dijo él lo que Dios juntó no lo separa el hombre le dijeron porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así Cristo conocía sin duda la dureza de esta estirpe ante la creciente prevención y los libertinajes de quienes no le creyeron y tampoco le respetaron aplicó por ello lo que hoy conocemos como la ley de Cristo que fue más allá en sus estatutos en sus reglas estableciendo precisamente las mismas para sus seguidores dentro de esa promesa de salvación esta ley o regla de Cristo superaba las leyes incumplidas sobre el matrimonio él no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo en Deuteronomio 5.21 la ley dictada por Dios que vetaron precisamente aquellas generaciones el matrimonio en Israel tenía que ser respetado en ambos sentidos lo que en muchos casos lo llevó a la muerte tal es precisamente aquel problema de la mujer que fue hallada en el hecho adulterando quien fue acusada ante el Señor y para justificar su muerte apedrada sacudieron a él porque la ley así lo señalaba la historia la conocemos esta no obstante fue librada por motivos de conciencia por ello la misma ley les exigía no matarás no cometerás adulterio no codiciarás la casa de tu prójimo ni su mujer etcétera etcétera en este sentido quienes quebrantaban sus estatutos fueron muertos algunos apedradas colgados en un madero trabajos forzados o simplemente encarcelados hablamos de reglas y mandamientos aplicadas en diferentes culturas provienen precisamente de las sagradas escrituras no obstante que la ley sustentaba el designio de Dios para su pueblo nadie sería justificado por ella por lo que Cristo precisamente fue necesaria digamos que aplicara esa nueva ley conocida como la ley de Cristo Pablo el apóstol de los gentiles lo describe precisamente así en Gálatas 2 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo dijo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y el apóstol fue reiterativo cuando habló a los corintios en su primer carta en el 921 a los que les dijo a los que están sin ley como yo dice estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley de esta forma el ministerio de Cristo consolidó y perfecho no precisamente la ley marcando de una vez y para siempre los límites y libertades que tendría la humanidad con relación al matrimonio la fe la esperanza y la salvación el apóstol de los gentiles precisó en Hebreos 9 este proceso o esta transformación ahora bien dijo aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros y por el más amplio y más perfecto tabernáculo no he hecho de manos es decir no de esta creación se habla de un nuevo pacto diciendo esto lo puedes encontrar en la segunda carta a los corintios en el 3.6 el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto estando presente Cristo establece con firmeza los preceptos espirituales para la integración de un familiar en Mateo 5.27 dijo oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón también fue dicho cualquiera que repudia su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo esto es la ley de Cristo que el que repudia su mujer a no ser por causa de formicación hace que ella adulterie y el que se casa con la repudiada comete adulterio oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo dice la ley de Cristo no resistáis al malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla hablamos derecha vuelvele también la otra en este celo y con exactitud Cristo y discípulos salvaron y condenaron que quiero decir en la unificación familiar incitaron a los hermanos de Éfeso en el 525 maridos les decían a ellos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en Colosenses 319 viene otro consejo casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor y añade maridos amada vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas y luego va para con los hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor celo espiritual y reglas doctrinarias que perfeccionaban el matrimonio en Hebreos 12 14 surge otro consejo seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que hay algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura en su visión Pablo el apóstol dijo una vez más a los romanos y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos e inventores de males entre muchas otras cuestiones que ahí señaló el irrestricto orden para salvación del alma vino a menos por un lado estaba la consejería la orientación estaba marcándoles el camino revelándoles con la voz digamos espiritual qué es lo que tenían que hacer todo con un solo propósito la salvación del alma pero todo eso que los apóstoles y el Señor en su momento sembraron y aconsejaron vino a menos cuando el libertinaje lo cobijó la iniciativa de intereses económicos y falsos cristos en esta reflexión y análisis es importante retroceder en la historia para entender en qué punto se descompuso la sociedad actual mira estimado radioescucha y televidente como periodista yo quiero hacerte esta observación espero que enlazados en la misma idea veamos qué fue lo que falló si la ley de Dios y las constituidas por gobiernos políticos y religiosos no lograron la transformación en occidente lugar en donde prevalece el dominio del milenario imperio de la fe y más allá en donde su influencia penetró es importante analizar quién falló Dios o el hombre porque dos mil años dos mil años de historia religiosa encontramos que los resultados son deprimentes son vergonzosos y realmente ha sido fallido ese trabajo supuestamente espiritual que ellos hicieron en este sentido los avances para una mejor sociedad fueron troncados aunque el pueblo y su líder reconocían diciendo fíjense lo que ellos decían en su momento no acatando la ley de Dios decía uno de ellos la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos deseables son más que el oro y más alabanzas para una ley incumplida esto lo podemos leer en Salmos 19 7 mira estimado reescucha viene un punto muy interesante si el hombre es el culpable de esta debacle social vamos a ver por qué todo está registrado dentro de la historia no le cambies vamos a ir a un pequeño corte y regresamos a las 12 del día claro y oscuro un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe un señor y un bautismo claro y oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado claro y oscuro conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera claro y oscuro claro y oscuro producido para Berea Internacional Retornamos estimado radioescucha y televidente nuestro tema es muy interesante en esta ocasión iniciando nuevamente digamos en donde nos quedamos si los preceptos de Dios fueron perfectos como ya lo habíamos leído veamos cómo se dio y por quién la descomposición de la sociedad desde su origen primero el pueblo judío por su rebeldía y pecado por su desobediencia no supo valorar la perfección de la ley rechazando rechazando su mandato sobre todo con relación a la integración familiar y el respeto por el matrimonio forzando a Moisés para una carta de divorcio y vivir sin reglas el ejemplo clásico se dio con los fariseos y la mujer encontrada en ese lecho adulterando después de que llegaron con Jesús y les reprendió y les hizo ver que en conciencia no podían ellos darse el lujo de sentirse libres se fueron yendo uno por uno al grado que al marcar en las reglas que ya leímos hace un instante dijeron sus propios discípulos si así es la condición del hombre con su mujer dice no conviene casarse fíjense hasta donde era el celo de Dios el celo de Cristo y cuando marca precisamente su ley su línea sus mismos discípulos titubearon un tanto bueno en esta condición la presencia de Cristo era necesaria y sobre todo en el matrimonio la integración familiar él revaloró la unidad de integración de las familias pero que pasó los fariseos de ayer y los de hoy son los mismos su postura sigue siendo de repudio para la mujer a pesar de conocer la dignificación que Cristo les dio también los apóstoles en la iglesia que Jesucristo funda estos señalaron con precisión cual tiene que ser la unidad de los matrimonios y dejando como última opción la separación solamente por motivos de adulterio los sacerdotes y esto ya es parte de la historia vamos a analizarlo los sacerdotes infieles fueron condenados en Malaquías 2 dice la letra mas diréis ahora pues oh sacerdotes para vosotros es este mandamiento porque porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ya desde entonces estimado radio escucha y televidente los clérigos los sacerdotes de Israel primeramente eran unos hombres pecaminosos que no supieron respetar a la mujer de su juventud a la compañera de su vida las traisonaban y hacían con ellos por allá en uno de los libros realmente este que se encuentra en Barú ahí hay un testimonio muy claro sobre de ellos dice y los sacerdotes quitaban aquellas imágenes de oro y las vendían para regalarles a sus barraganas a las prostitutas con que esos sacerdotes convivían o sea ya era una perversión de muchos años atrás antes de la venida de Cristo los sacerdotes actuales y el celibato se rigen también por sus intereses terrenos y leyes del derecho romano como la disolución del matrimonio por las siguientes causas fíjense bien causas ajenas a la voluntad de los cónyuges ya era una razón para poder disolver un matrimonio pérdida de capacidad de los cónyuges segunda tercera caída en cautiverio caída en esclavitud y el celibato como una castración en contra de lo ordenado por Dios para los ministros que tenían que ser casados maridos de una sola mujer como lo hicieron algunos papas hace ya muchos siglos pero cuando vienen los intereses la defensa de la riqueza de todo aquello y acumulaban vino esa castración virtual sobre los sacerdotes a los que les prohibieron casarse lamentablemente la institución que pudo hacer valer la dignidad matrimonial por antigüedad e imposición fue incapaz al no sostener la doctrina cristiana no supo persuadir no supo convertir menos disuadir a sus filigreses para no pensar en el divorcio o la separación no pugnó por el mutuo respeto para los hoy hoy conocido el problema de la desintegración familiar hablamos de una iglesia romana culpable de este fenómeno hablamos de la desintegración que fue más allá al convertirse en opositor a la doctrina cristiana cumpliéndose en ello la palabra de sentencia y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz en estas condiciones la institución romana abrió las puertas y no sólo respaldó el repudio de la mujer bajo cualquier argumento contraviniendo a cristo y su ley fue más allá perdonando todos los pecados por aberrantes que hayan sido todo por unas miserables monedas así que todo ilícito de pecado lo perdonaban e imponían ridículas penitencias para todo exceso o perversión cometida de ahí que ni dogmas ni cateques ni penitencia ni imposición de la doctrina romana ni los formatos de supuestos cristianos o protestantes fueron capaces de imponer el orden en un mundo precisamente de pecado la taxa camaray cuando hice la introducción al principio del programa quizás algunos se preguntó bueno bueno qué tiene que ver esto con la pandemia y qué tiene que ver digamos con la separación y qué tiene que ver aquí está una de las razones que debemos entender qué fue la taxa camaray habla de la más grande corrupción religiosa de todos los tiempos y la degradación del ser humano a través de la historia número uno el eclesiástico que incurrir en pecado carnal ya sea con monjas ya con primas sobrinas a hijadas suyas ya en fin con otra mujer cualquiera será absuelto mediante el pago de 67 libras punto 2 si el eclesiástico además del pecado de fornicación pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad deberá pagar 219 ojo estimado radioescucha era tanta la perversidad que iban con todo aquello que es sobre natura y aún aún fornicando con animales y todo esto lo liberaban ellos con una miserable suma de 219 libras claro que en aquel entonces pues era era pagar cantidades fuertes en el 3 dice el sacerdote que desflorase a una virgen fíjese lo que costaba nada más cualquiera atrevido que por ahí desflorase a una virgen solamente pagaba 2 libras y 8 sueldos a la iglesia romana y el asunto de conciencia estaba liberado 4 la religiosa que quisiera alcanzar la dignidad y abadesa después de haberse entregado a uno o más hombres simultáneamente fuera o en su convento pagará 131 libras 15 sueldos con razón fíjate aquellos que murieron en el pecado siendo unos perversos en los malvados como fue digamos Marcial Maciel que a punto estuvo de subir a los altares por las millonarias sumas que soltó a la iglesia pues cómo no van a convertir en santos a cualquier individuo que pagando simplemente lo que ellos piden la libra correcto 5 los sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes pagarán 76 libras y un sueldo 6 para todo pecado de lujuria cometido por un laico la absolución costará 27 libras y un sueldo la mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas pagará al papa 87 libras 3 sueldos en caso igual el marido pagará la misma suma si hubiesen cometido incesto con sus hijos añadirán en conciencia 6 libras hágame usted el favor cómo va a haber digamos una composición religiosa social cómo va a ser un mundo diferente si estos digamos este hombre sin conciencia todo lo resolvían a través de una moneda en el punto 9 y será ya lo último en este punto porque no quiero es algo realmente hasta asqueroso la absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras 4 sueldos y 3 dineros si el asesino hubiese dado muerte a dos o más hombres en un mismo día fíjate pagará como si hubiese asesinado a uno solo o sea que hasta ofertas hasta ofertas ponían estos malvados el marido que diese más los tratos a su mujer pagará en las cajas de la cancillería 3 libras 4 sueldos si la matase pagará 17 libras y 15 sueldos y si la hubiese muerto para casarse con otra pagará de más 32 libras más 9 sueldos lo que hubiera auxiliado al marido precisamente a cometer el crimen serán asueltos mediante el pago de dos libras por cabeza estimado radioescucha realmente esto es sumamente cínico descarado y que por eso estamos como estamos pudiéramos decir no es posible concebir que este tipo de doctrina este tipo digamos de formatos tributarios hayan prevalecido en la historia y que ese legado que nos deja digamos todo ese digamos formato doctrinario nos deja condiciones totalmente deplorables en donde en el tiempo actual exactamente cualquier individuo máximo los que tienen poder económico los que están en eminencia de poder arreglan sus asuntos inmediatamente mientras que el pobre digamos campesino el pobre allá de una colonia vamos a decir atrasada no tiene ni para comer menos para ponerse al corriente en cuanto a conciencia con estos infames bueno aquí entran también los evangélicos y la sociedad coludida con la más alta descomposición social unos por abusos de poder y los otros por medrosos por no hablar la doctrina como debe de ser cuánto ministro realmente evangélico trata de darle digamos solvencia a situaciones difíciles en los matrimonios por no hablar con la verdad es importante estimado radioescucha y televidente que quienes son líderes religiosos apliquen realmente la doctrina como es para tratar de recomponer un poquito más a esta sociedad porque mientras haya este tipo de libertinajes y componendas para resolver problemas de conciencia jamás podremos avanzar bueno quiero hacer un señalamiento para los genuinos siervos de dios no hay verdades a medias ni tampoco tolerancias menos encubrimientos pudiera decir alguno y porque están como están por las condiciones de prueba que pasa la iglesia a ello les diremos con certeza porque satanás viene librando una lucha permanente en contra de la dignidad de los escogidos por dios desde un principio la misma que vivieron los apóstoles del primer siglo por lo que los difamadores son los mismos de ayer con diferentes rostros hombres y mujeres que difamaron y se confabularon para llevar en su maldad precisamente las 30 monedas que recibió judas en su momento precisamente por su traición hablamos que en este sentido la doctrina está dictaminada y con celo de dios se sigue aplicando en la iglesia que jesucristo fundó bueno volviendo un tanto a los grupos religiosos quienes dieron un gran paso en la aplicación de sus enseñanzas pero que en algunos casos sus temores por perder la membresía por no exhortar por no amonestar por no corregir por no reprender o hablar con la verdad se van por el camino libre encubriendo tolerando y manipulando la doctrina a su antojo estamos hablando para no afectar sus ganancias en una forma de vida en donde se cumple en ellos la palabra que dijo pedro pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató estamos hablando que atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus resoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme es aquí en donde la genuina iglesia en su restauración marca la diferencia en la aplicación de la doctrina sin importar luchas sociales o conceptos de modernidad en la liberación de la mujer hablamos sobre los divorcios ejemplo el gran negocio de Las Vegas ¿cuál es la corriente del mundo actual? ¿te estás separando? ¿quieres hacerlo de una forma express rápida? ¿quieres arreglar tu situación para poder ir en por digamos de otra mujer? ¿o para tener una libertad que se va a convertir en libertinaje ¿para qué sufrir? muchos se van a Las Vegas allá se encuentran en cada una de las cuadras muchos negocios precisamente que se dedican al divorcio y con una suma vamos a decir módica arreglan su problema en cualquier parte del mundo esta es es precisamente la estrategia de Satanás el ministerio apostólico dice con propiedad pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra está en segunda de Corintios dos diecisiete que medran falsificando la palabra de Dios sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo es aquí en donde la iglesia que Jesucristo fundó en su restauración da fiel cumplimiento a la doctrina en todo tiempo y mientras algunos se quejan de su falta de oración por estar encerrados sus templos la iglesia sigue de éxito en éxito porque es fortalecida a través de la palabra tal es el caso de este importante tema enviado por el apóstol de Jesucristo quien a tiempo y fuera de tiempo está velando por su iglesia hablamos de un apóstol que puntualmente envía la palabra que fortalece la integración familiar aún en los momentos más difíciles de allí el tema denominado relación intrafamiliar cristiana en la luz del mundo en su más alto nivel la integración familiar es por tanto un éxito apostólico por la revelación de la doctrina en esta consigna el consejo de obispos a través de sus miembros en este caso el pastor José Tereso Moreno delucido de una manera muy clara este importante tema sobre la relación intrafamiliar parte por parte lo desglosa desde su definición en la iglesia que Jesucristo funda hasta nuestros días en donde el comportamiento de los conversos y fieles seguidores de la doctrina encuentran la armonía la confianza la seguridad la paz la alegría y desde luego la unidad de sus matrimonios durante esta pandemia la doctrina estuvo llegando a todos los hogares cristianos de esta institución y en todo tiempo estuvieron recibiendo consejos de tranquilidad de paz que no hubiese entre ellos desacuerdos a causa de que no estaban acostumbrados a estar recluidos por tanto tiempo y de acuerdo al testimonio y la evaluación que se ha hecho todos estos hogares cristianos han permanecido unidos con sus hijos y aprovechando el tiempo que no tuvieron durante aquello en que estuvieron entregados a sus tareas cotidianas hoy estos hogares cristianos se reunían con sus familias para estar escuchando la palabra estudiando capítulos preparándose para dar un testimonio gente que estuvo en paz gozando cada instante de esta reclusión no así en los hogares en los que prevalece la desintegración la rivalidad el odio el engaño la traición la inseguridad los pleitos las envidias los celos y todo aquello que conlleva el divorcio el abandono juicios que terminan con las ilusiones de los hijos y la familia ya sea por ignorancia el engaño religioso o las facilidades que conceden estos líderes como ya lo expusimos sin escrúpulos ejemplo pero lo he y de ellos lo vemos diariamente entre grandes personajes de la política y esto es interesante estimado Radio Escucha y Televidente muchos de ellos sobreprotegidos por clérigos que rebuscan convertir su libertad en libertinaje por el poder económico que tienen hay casos de presidentes y gobernantes artistas cantantes actores que cuentan con la anuencia de la iglesia porque su fin justifica sus medios la unión matrimonial es para siempre y nada ni nadie la puede separar en su exposición el obispo mencionó los orígenes de la creación del ser humano y los animales mencionando que Dios no encontró entre su creación de animales una pareja ideal para el hombre para quien tomó de la costilla del hombre una parte para esa especial creación definió con certeza la creación hombre y mujer quienes tendrían la consigna de crecer y multiplicarse de acuerdo a Génesis 2 18 bueno quiero ir concluyendo parece que el tiempo se aproxima para ello envió esta reflexión en Proverbios 1 127 3 y aquí dice he aquí la herencia de Jehová son los hijos cosa de estima del fruto del vientre y como saeta en manos de valiente así son los hijos sabidos en la juventud vamos a ir un último corte estimado radioescucha regresamos no le cambies no le cambies estamos por finalizar y vamos a cerrar con mucho interés este programa regresamos claro y oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado claro y oscuro conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera claro y oscuro claro y oscuro producido para BDA Internacional regresamos regresamos estimado radioescucha y televidente el tema muy interesante lo vamos a ir cerrando con el la siguiente reflexión vuelvo a repetir el tema la relación intrafamiliar cristiana en la luz del mundo es excelente la desintegración familiar legado de la taxa camaray y el mercado de la fe integración familiar éxito éxito apostólico por la eficaz aplicación de la doctrina nos quedamos en una reflexión muy importante así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljiva de ellos no será avergonzado el mensaje directo es no seamos tentados por satanás y se desarrolle entre nosotros la desintegración el pensamiento del divorcio o la separación hablamos de la enemistad y no caer en la modernidad de lo tuyo es tuyo y lo mío es mío en el matrimonio cristiano existe la renovación de nuestra mente y la palabra aplica así Mateo 19 4 6 dice por esto el hombre dejará padre y madre y se humirá su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre y le dijeron porque pues mandó Moisés a dar cartas de divorcio y les dijo por la dureza de vuestro corazón por eso Moisés permitió que lo hiciera pero al principio dijo claramente no fue así y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación adulterio se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera también le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse fíjate los mismos discípulos sabían perfectamente por el estricto celo de Jesús que era muy difícil la situación del matrimonio por eso aquellos valientes que decidieron casarse aquellas valientes que decidieron unirse no andemos con recovejos no andemos con medias tintas seamos realmente hombres de palabras para poder cumplir con aquello que un día en el altar porque no nos forzaron ahí estabas tú allí estaba ella y diciendo si acepto si acepto con mucha alegría y que pasa que al mes a los dos meses al año simplemente por incompatibilidad de caracteres que es algo que se utiliza actualmente ya se andan queriendo separar y no es tanto eso sino es que por ahí en ocasiones andan en malos en malos pasos bueno este tema fue muy directo en la iglesia la luz del mundo y consideramos que por ello por esa rudeza de la palabra por esa claridad con que se habla hay conciencia en cada uno de sus miembros y tratan de vivir lo mejor posible en sus hogares respetándose mutuamente esa es felicidad esa alegría convivir con los hijos ser responsables este es el consejo que se les dio a esta institución a través de los obispos el más grande problema del mundo religioso es la pérdida de su identidad cristiana con relación al matrimonio adaptando demandas sociales y corromper las escrituras el mensaje apostólico es claro para la integración familiar por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán los dos y serán una misma carne ¿cuál tiene que ser el comportamiento matrimonial en la iglesia? Pablo le dijo a los efecios maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne en la integración familiar están las responsabilidades compartidas desde luego los hijos el Efesios 6 1 dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor Pedro lo dice de esta manera en su primer carta en el 3-7 vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a Basel más frágil y como a heredera de la gracia de la vida para que no sean un estorbo y finalmente ser todos de un mismo sentir compasivos amándonos fraternalmente misericordiosos amigables no volviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredais bendición para concluir sobre esta disciplina que es vigente en la iglesia a la luz del mundo el consejo que da Pablo a los colosenses 3-18 dice casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amada a vuestras mujeres si no seáis ásperos con ellas dijo hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten bajo este régimen de respeto y fidelidad la luz del mundo disfruta en su más alto nivel la integración familiar considerándolo como el éxito apostólico por la eficaz aplicación de su doctrina despertando en la cabeza de un hogar que es el hombre la sensatez en todas sus actividades no imponiéndose ni cerrándose ni forzando golpeando o castigando con irresponsabilidad y en la mujer también demandó el respeto responsabilidad y atención en sus obligaciones del hogar para el marido e hijos y demás obligaciones etcétera etcétera este es precisamente el consejo enviado a la iglesia a la luz del mundo en más de 60 países sobre la faz de la tierra hombres y mujeres matrimonios hogares millones de hogares que escucharon precisamente este consejo por el cual vuelvo a repetir el éxito en esta iglesia en cuanto a la integración familiar es excelente usted estimado radioescucha tendrá siempre la última palabra un consejo sigámonos cuidando pareciera ser que todo está ya resuelto en algunos estados en algunos países se vuelve a la normalidad pero en otros estados en otros países vuelve a resurgir esta pandemia y nos obliga a estar encerrados pongamos atención y cuidémonos gracias y que dios les bendiga te invita a escuchar claro y oscuro todos los sábados a las 12 del día claro y oscuro un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe un señor y un bautismo claro y oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado claro y oscuro conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera claro y oscuro claro y oscuro producido para Bedea Internacional en Connie Caracol y grandes Gracias.